Hola, hoy os presento el Ulefone S9 Pro, otro terminal de la marca china, bastante equilibrado en cuanto a relación calidad precio. Lo englobamos dentro del mercado de la gama de entrada, ya que cuenta con unas características muy básicas, pero con un precio muy asequible. Ahora vamos a verlo más de cerca. En el frontal nos encontramos el auricular para las llamadas, junto a su cámara, de 5 megapíxeles con apertura focal 2.4. En el lateral derecho encontramos el botón de encendido y los de volumen. En la parte de abajo solo encontramos el micrófono para las llamadas, y en la parte de arriba es donde encontramos el jack de audio y el microUSB. En la parte trasera encontramos su doble cámara con dos lentes de 13 más 5 megapíxeles, con apertura focal 2.2 y su flash LED. Al lado tenemos el sensor de huellas y abajo el altavoz. Para la ranura SIM y la SD tendremos que retirar su tapa trasera por la hendidura que tenemos en la esquina inferior derecha, y nos encontraremos con su batería que no es extraíble y arriba a la derecha las ranuras, la superior para la SD o la nanoSIM y la de debajo para otra nanoSIM. En su interior encontramos un procesador MediaTek de 4 núcleos a 1,3 GHz, acompañado por 2 GB de RAM y 16 GB de memoria interna, que podremos ampliar mediante tarjeta microSD de hasta 128 GB. Cuenta con una pantalla de 5,5 pulgadas con resolución HD Plus en formato 18 novenos. También monta una batería de 3.300 mAh, con la que podremos estar hasta 18 horas en conversación, y un chip de audio independiente para mejorar la calidad de sonido, junto con el reconocimiento facial. En cuanto a las cámaras, encontramos la doble cámara principal de 13 más 5 megapíxeles que nos ofrece un realista efecto bokeh con flash LED dual y apertura focal 2.2. En cuanto a la cámara frontal, contamos con una lente de 5 megapíxeles con apertura focal 2.4 que cuenta con modo belleza y mono para conseguir selfies en blanco y negro. Este Ulefone S9 Pro es un terminal con unas características básicas para usuarios no muy exigentes, recomendable sobre todo para un primer smartphone o para aquellos usuarios que le dan un uso muy normal. Con esto terminamos, tan solo recordaros que debajo del vídeo tenéis los enlaces a la info del dispositivo y a nuestras redes sociales.